El año pasado tuvimos casi 20 mil atenciones en general, más aparte otros de los servicios que hacemos en el centro de salud. Aquí son cuatro servicios así importantes que es la atención médica, la consulta nutricional, otra atención es rehabilitación física, terapia física y rehabilitación, que es en el área de deportes, y la prevención, que hay varios programas de prevención. Entonces son cuatro funciones básicas que hace el centro de salud.